La marca de los éxitos Un equipo de sonido conformado por dos hermanos Nacidos y forjados en la cuna del ambiente En la cuna del ambiente sonidero Provenientes desde Santa Ana, Coatepec Desde el año 2009 Haciendo bailar y disfrutar a su público Disfrutar a su público Recorriendo con su estilo por la Unión Americana Sean bienvenidos a la participación del único y original Sonido Pocali Sonido Pocali Damas y caballeros, vamos a iniciar Vamos a tocar unos cuantos temas por ahí en lo que se prepara Un gran sonido que bueno pues ahora está presente con nosotros Damas y caballeros Y una más de los hermanos Rojas Vamos a iniciar damas y caballeros de esta manera Con los temas de estreno que traemos Para la gente de Brooklyn Nueva York Es el llanto de los luceros De los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Vámonos a la pista damas y caballeros Así iniciamos Y una más De los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Pocali Vamos a la pista Así arrancamos Buenas noches Hoy está con nosotros Todas las noches Así iniciamos Dice Venga para los padrinos Los padrinos de velación Para Salvador Pineda La señora Lupe Pineda Bajo la luz del cielo Me recibía Era tanto el cariño Que te tenías Hasta los luceros Fueron testigos Que nuestro amor Así arrancamos Buenas noches Y con su resplandor Nos inscribimos Se llama El llanto de los luceros A pesar de ser barcos Bajo de la Así iniciamos Buenas noches Pero hoy No es así Porque me ha cejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Se llama El llanto de los luceros Grupo Cumbia Nova Mi compadre Roel Nova Hasta Chalulita la Bella Hoy está con nosotros El famosísimo Chabuco Y todos sus bocaleros Todos los bocaleros Vercentes hoy Así iniciamos Buenas noches Aquí arrancamos Y eso es para que la toque bonito Eligio Rosas Santana Cuatepec Sonido Pocali Dice, venga el saludo Para DJ Lundático Está presente ahí con nosotros Venga el sabor Con los brazos me recorrí Dice, venga el saludo Para el grupo Concepto Cumbia El sonido Matthews Hoy está presente con nosotros Las chicas sonideras Hoy el saludo Así iniciamos Buenas noches luchas noches Y corriamos Llanto de los luceros Llanto de los luceros Me inspiraba A pesar de nuestro llamar Bisbajo del agua Pero hoy No es así Por qué me has dejado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Así arrancamos El llanto de los dulceros Venga con su amor esta noche Escúchala Escúchala El famosísimo Chabuco Es el Junior mi chamaco Toda la nueva era Así arrancamos Y el suelo para que la toque bonito Mi cartelito Ligio Rosas Santana Guatepec Sonido Pocali El sonido Pocali Santana Guatepec Todas las noches cuando yo vi Con tus brazos me recorría Y bajo la luz del cielo me recibía Era grande el cariño Hoy saludamos a la amiga Yolette A su papá Los dulceros fueron testigos Que nuestro amor era infinito Y con su resplandor Nos inspiraba A besarnos y amarnos bajo el agua Pero hoy No es así Porque me ha secado Solo entre los charcos Algo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Y luz se ha apagado Juntos de tristeza Hoy saludamos a los grandes amigos De Ojeda Productions Foto y video Y una vez más Para el Los amigos Ramón Ojeda Productions Foto y video Un saludo Y así Y así Dicíamos Esta noche Con este chulo tema Allá Brooklyn Llanto de los luceros Todas las noches Cuando yo vi Venga la cumbia con sabor Hoy saludamos a los padrinos En esta noche Para Lorenzo Tepi La señora Lidia Pérez Saludamos A Florencio Vázquez La señora Guadalupe Rosete Vicente Cortés Rocío Pérez Saludamos a Irene Vázquez A Marlene Luna A Gustavo Pérez A Wendy Pérez Hoy los saludos Saludamos a Antonio Y la señora Anilu Delgado Para Félix Luna La señora Antonia Luna No es así No es así Porque me he cejado Solo entre los charcos Algo de la lluvia Voy fuerte y llorando Y ahora los luceros Uno se ha apagado Juntos de tristeza Lloro por tu ausencia Y una vez más Para el cocalero menor Ramón Alonso Sonido Se va la cumbia Ya se va el llanto De los luceros Grupo Cumbia Nova Escucha Roe Sonido vocal Y te saluda A Yancho Luli Talameña El llanto De los luceros Eso Damas y caballeros Avanzamos Gracias por ver el video